Nos vamos a dirigir hacia el barrio de Los Rosales, que es uno de los puntos negros de aquí de la región de Murcia, de venta de sustancia estupefaciente. Vamos a empezar ya. Desencochamos en 30 segundos. Con una de dos. Buenas tardes, caballero. Vamos a entrar por aquí. Yo tengo ahí cosa mía, ¿eh? Sí, por eso, compañero, entonces no se preocupe. Ahora esperemos. Hola, buenas tardes. Pasen adentro. Pasen por aquí, por aquí, por favor. Pasen al fondo. Ah, pues yo, ¿cómo es? Da igual, acompáñeme un momento. Las manos donde pueda verlas, de acuerdo, por seguridad, deje la sustancia, espérese, vamos a salir mejor hacia el exterior, que vamos a tener más. ¿De acuerdo? Vale, lleváis algo importante. Lo que hay es mío. Nada, ningún cuchillo ni nada. Nada, pues aquí. Vale, ahora cuando os digamos uno a uno, vais saliendo, ¿de acuerdo? Yo en mi primero. Deje lo que tiene en la mano y las manos, ya le he dicho, donde pueda verlas, ¿de acuerdo? Por seguridad, las manos donde se puedan ver. Vamos. Pongas allí, caballero. Esto es mío, todo eso es mío, ¿eh? Vale. De acuerdo. Es un punto donde se dedican a consumir estupefacientes. Pipas, heroína, crack. Un punto donde se juntan a veces gente que está reclamada. Y acaban de salir de prisión. Solamente la gente que tienen de contacto la tienen en este punto. Vamos a proceder a su identificación y le vamos a cacherar un auto, ¿vale? Rayo 23 a rayo 1. Sí, informe desde su punto. Aquí, ¿qué dices? Que lleva ropa. Un cúter. Esto de aquí es peligroso. Varios destornilladores. ¿Alguno otro útil de estos, de herramientas que pueda venir? Claro que hay. Llevaré de esponeadores, de caracas. Vale, ¿para qué lleva esto aquí? ¿A qué se dedica? Soy fontanero. Es fontanero. Le digo, tengo un orden de alejamiento. He tenido que hacer todo esto en mi casa. Yo salí allí preocupado. ¿Tú que has estado deteniendo por robos? Yo nunca. ¿Por qué motivo haces? Porque tengo un hermano que está mal de la cabeza y me denunció porque le pegaba a mi madre. Esto es peligroso que lo tengas aquí. A mí no me ofrecen ninguna garantía de que no vaya a pasar nada. Yo le he puesto toda la ropa. Yo le voy a la pensión. Yo estoy aquí pasando el rato. Vale. Venga, pues vamos a finalizar aquí y ahora... No es conveniente que esté esto aquí. Déjame la llave de la moto. ¿Dónde está la moto? Aquí a la derecha. Aquí a la derecha. Este tipo de gente normalmente utiliza estas herramientas para forzar vehículos o lo que ellos vean que puedan robar. Esto es todo lo que llevaba... Una vez que hayamos terminado... Ya se queda aquí.